Bien, quiero hablar un poco de este señor Leopoldo Moró, que no es un desconocido, desde el año 83 sabemos que existe Leopoldo Moró. Pero, a ver, sobre esto que hizo los otros días, el miércoles pasado en la Cámara de Diputados. Primero mostró la foto de un supuesto infiltrado que había, que era un policía, decía que estaba infiltrado entre los manifestantes para provocar violencia y que por eso pedía que se levantara la sesión. Lo primero que se supo es que este señor, es que esa foto no correspondía a ese momento, sino al año pasado. No era cierto. Lo segundo que se supo, y que lo acaba de confirmar esta noche la Ministra de Seguridad, Patricia Burriaca, es que ese señor tampoco es un policía. No solo la foto era vieja, sino que ese señor tampoco es un policía. No pertenece ni a las fuerzas federales, ni a la policía metropolitana. Por lo tanto, es un militante de alguna organización que estuvo el año pasado manifestando en ese momento por la reforma previsional. Yo creo que, digamos, el sistema parlamentario, que es inherente a la República, acepta todas las discusiones. Todas las discusiones son posibles. En todos los tonos, y por ahí, diría, en todas las palabras, con algunos límites, tampoco se trata de insultar en el recinto de la Cámara de Diputados. Pero la primera obligación de un diputado es preservar el valor de la palabra. Esto es, que las palabras sean ciertas, la opinión es libre, pero que los hechos de los que hablan sean ciertos, y en segundo lugar, preservar también la dignidad de las palabras, es decir, que no signifiquen agravios ni infamias contra otras personas. Todo esto es posible dentro de la democracia, todo es posible. Pero uno, cuando ve este espectáculo que hacen los kirchneristas ahí en la Cámara de Diputados, uno entra a añorar los tiempos de Héctor Recalde. ¿Se acuerdan, Héctor Recalde, que hasta diciembre presidió el bloque kirchnerista? Era un señor grande que además sabía convivir con las otras fuerzas políticas. Acá no es sólo la mentira de Moró, son también los actos de Moró. Son actos de provocación. Lo que hizo con Nicolás Mazot, hablándole de lo que había hecho su abuelo, su tío, no sé quién, es un acto de provocación. Lo que hizo el año pasado, cuando se trató de la reforma previsional, que en un momento se abalanzó sobre el estrado donde está el presidente, le manoteó el micrófono y le sacó el micrófono al presidente de la Cámara de Diputados. Esto es como un golpe de Estado. ¿Por qué? Porque la única herramienta que tiene el presidente de la Cámara de Diputados para conducir la Cámara es el micrófono. Si le sacan el micrófono, no tiene ninguna herramienta. Ahora no fue él, pero otros dos de la Cámara se abalanzaron también sobre el estrado y por los costados lo apretaron, ese es el término, lo apretaron a Monzó que actuó con prudencia y paciencia y no se dejó apretar. Pero digamos, ustedes saben que el presidente está ahí en un estrado alto, pero no tiene ningún sistema especial que impida llegar a él. Porque se supone que en una sesión de la Cámara de Diputados los únicos que están dentro del recinto son diputados. Y se supone que un diputado no va a ir a agredir al presidente de la Cámara de Diputados. Pero digamos, la conformación nueva del kirchnerismo en la Cámara de Diputados, fundamentalmente, la conformación nueva, debería llevar a pensar, si no es ya hora de aislar al presidente, no aislar, sino que no puedan acceder fácilmente a él. Porque no solo agreden con las palabras, sino también con la acción. Y sobre todo cuando saben que van a perder. Fíjense ustedes que cuando en marzo toda la oposición peronista hizo un proyecto sobre las tarifas que después el presidente tuvo que vetar, no hubo problema. Estaban ganando ellos, por supuesto. Ese proyecto incluía el acuerdo con el kirchnerismo. No hubo ningún problema. El problema es cuando van a perder, como pasó con la reforma previsional, como pasó el miércoles pasado con el presupuesto. Sabía que iban a perder, entonces no solo usan la mentira, el agravio, la provocación y también los hechos de violencia. Creo que la democracia no acepta, no debería aceptar este tipo de presiones. Creo que la democracia acepta, como decía recién, todas las discusiones posibles, pero no la violencia, no la mentira. Chau, hasta el lunes.